El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago trabaja en el desarrollo de unos biochips para el estudio de procesos de metástasis y evaluación de drogas. El equipo de Daniel Nieto ha generado, empleando una bioimpresora 3D, un dispositivo automatizado que permite crear estructuras celulares con resoluciones del orden de las 10 micras. Estas estructuras simularán un entorno óseo in vitro donde recrearán los microambientes tumorales de osteosarcoma. El enfoque de los biochips presenta varias ventajas, por un lado el uso del estroma tumoral específico en sí, pero también el pequeño tamaño del sistema y la pequeña cantidad de tejido requerido para el análisis. Permite además un tiempo de desarrollo corto, fabricación de bajo costo, escalabilidad para pruebas HTS y disminución del uso de animales experimentales. Los principales desafíos asociados con los modelos tumorales tridimensionales actuales incluyen estructuras muy simplificadas con potencial de vasculización muy limitado. Estos desafíos están asociados a las actuales técnicas de biofabricación 3D que han impedido la generación de modelos tumorales in vitro que conserven sus características y sus fenotipos. Para superar estas limitaciones, en este proyecto estamos utilizando una bioimpresora 3D de última generación que nos va a permitir replicar la vasculatura del tumor para obtener un modelo mucho más preciso.